Bueno, pues yo me alegro muchísimo porque creo que esto es el fin de una persona que hubiera sido terriblemente dañina para España, que es el señor Iglesias, que ahí siento disentir de mi amigo, que es más de lo mismo. Hombre, por lo menos este, desde el punto de vista económico, dice las mismas estupideces que el otro, que cometería los mismos disparates, aunque habla de pragmatismo, pero por lo menos este no pretende destruir España. Es que el señor de la Coleta lo primero que pretendía era destruir España y convertir a España en la Venezuela de Europa, como explicó a quien quiera leerlo en el Andestanding Podemos que publicó en el año 15 en una revista eiquerdista inglesa. Así que bienvenido, lliguito, y a ver si coges y mandas al barbas a la cola del paro. Alex, ¿cómo lo ves?